Está muy lindo, le van a dar vueltas para el elote, para guardar el alma. Está chistoso, yo no sabía que los perros podían comer el elote. Está chistoso. Es mexicano, le gustan los elotes. Los elotes no son mexicanos. Ya mira que lo estoy grabando, ya paro. Está chifándole el dedo, el jugo. Un poquito. Quiere que le eche quesito. Hey, iré. Bautizar es con S o con Z. Ah, con S. Wow, qué está. ¿A quién lo estás diciendo? Ya lo agarró el Smoqui. Sí, sí. Ya lo agarró. El corazón salió agarrón de Moki Y el agarrón de Moki Se lo llevó El Moki allá A la tierra Todo va a comer Pura tierra, Taro Smokey Hey, hey Leave him alone Stop it